1968 es una fecha que parte en dos la historia reciente de nuestro país. ¿Qué pasó en ese año? Un movimiento estudiantil que empezó por una cuestión de una rivalidad entre dos escuelas fue creciendo gracias a la intervención policiaca y eso detonó un movimiento por la exigencia de mayor libertad y con un gobierno con una política mucho más abierta. Si bien el diálogo nunca se logró concretar del todo bien porque finalmente el gobierno se cerró y finalmente hubo esta matanza en 1968, sí produjo una serie de cambios notables. Y una de ellas es que los líderes estudiantiles se convirtieron en líderes de opinión, se convirtieron en líderes políticos, se convirtieron en maestros, se convirtieron en escritores, se convirtieron en periodistas y ellos fueron de alguna manera dando un impacto, un cambio muy notable en las cosas como se hacían. Derivó además más hechos, no solamente el movimiento estudiantil, no solamente los líderes, hubo cambios en las estructuras, hubo cambios en la manera de ver el país, pero quisiera volver a los líderes. Los líderes, algunos de ellos muy sobresalientes, permitieron iluminar qué fue lo que pasó en 1968. Uno de ellos particularmente fue Luis González de Alba, que escribe un libro muy importante que se llama Los días y los años. En ese libro relata la experiencia desde dentro, desde un miembro del Consejo Nacional de Huelga, relata cómo fueron apresados, cómo se los llevaron al campo militar y finalmente a Lecumberri, la vida carcelaria, esas vivencias que permiten a uno entender qué fue lo que pasó en el 68. De hecho, fue un libro capital para los que éramos estudiantes de preparatoria, como en mi caso, en los 70's, muy reciente todavía los hechos, y estos libros, junto con el de Lenia Ponatowska, que es La noche de Tlatelolco, nos permitieron saber cuál era nuestra herencia inmediata y quiénes éramos como estudiantes y cuál era nuestra responsabilidad social. No solamente era ir a estudiar una licenciatura para tener una profesión y cómo ganar dinero, sino además éramos responsables de la transformación de este país. En 2008, Luis González de Alba vuelve a escribir otro libro, rememorando, no solamente escribió estos libros, escribió novelas, escribió ensayos, fue un periodista muy activo, pero en 2008 publica otro libro referente al 68, que se llama Otros días, otros años. Otros días, otros años, este librito editado por Planeta, da cuenta de esa otra parte de su vivencia como líder estudiantil y como preso político, su vida íntima, sus ideas, sus pensamientos, sus preocupaciones, vienen relatados en este libro. Es un libro de vejez, es un libro de recapitulación, es un libro de nostalgia en cierto sentido, es un libro en que nos habla de sus relaciones con Otros Reos que no fueron necesariamente sus compañeros de lucha política, pero también su vida en el exilio, su vida en París, sus encuentros amorosos, sus nuevas relaciones, y cómo fue de alguna manera siendo este líder estudiantil años posteriores. Es un libro muy interesante porque nos permite volver a adentrarnos en algo que es importantísimo para nosotros, quiénes somos como país, dónde estamos, para dónde vamos, qué queremos. La verdad es que 1968 produjo cambios que parecía que iban a visorar algo muy bueno, sin embargo volvimos a empantanarnos y es necesario volver a tomar conciencia. Estos libros, como el de Luis González de Alba, no sólo este sino el que escribió en Lecumberri, que es otros 10 otros años, nos permiten volver a repensar y saber qué vamos a hacer. ¿Vamos a volver como antes o tenemos que tomar el destino de nuestro país en las manos de todos, no solamente de un grupo político? Esta es mi recomendación de esta semana, que es Otros Días, Otros Años, de Luis González de Alba, un libro muy, muy importante. Muchas gracias. Soy Jerovía Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!